Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Aunque pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber, que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos rujos de ayer, cuando tú me buscabas? Son palabras bonitas de amor, como le enamoraba Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba Y tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tú me la tocó Y de poderme mirar de cerquita, la luz de tus ojos Que tristeza me da de saber, que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me besabas? Son palabras bonitas de amor, como me enamoraba Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba Y tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tú me la tocó Y de poderme mirar de cerquita, la luz de tus ojos Aplausos para el del santo Que viva, que beba y que siga disfrutando Sonomástico, felicidades mil